El circuito Letamendi de la Policía Nacional en Ambato realizó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja varias actividades para fortalecer la seguridad, sobre todo frente a un desastre natural, entre ellas las jornadas de capacitación. En esta oportunidad fueron dictadas a los moradores de la ciudad de la Comandá. Al momento que hay un terremoto, que hay un temblor, la gente primero tiene que tomar la calma y posterior salir a la alarma y acudir al parque y acudir a las canchas. Indicar a los ciudadanos cómo debemos protegernos y cuidarnos ante estos problemas. Las familias de este sector importante de la ciudad de Ambato, interesadas del tema, participaron activamente con los uniformados, pues consideran que la capacitación es una herramienta fundamental que cualquier momento puede salvar vidas. Para ver prioridades, peligros de toda índole, más el peligro, dígase usted, en esto de derrumbes, porque el sector es algo de tierras explosivas. Que están preocupadas del barrio, que les interesa saber cuáles son los problemas, las precauciones que hay que tomar. Un simulacro de desastres naturales fue parte de la jornada, tomando en cuenta que en el sector de Vista Hermosa el terreno es inestable. Ante aquello, la comunidad debe estar preparada para, en el caso de un evento adverso, saber cómo actuar. Dónde encaminarse, a dónde acudir en caso de algún desastre natural, sea temblor o terremoto o inundación, o con el caso aquí que es un relleno que pueda afectar a la comunidad en general. Para ver qué nomás tiene que hacer toda la ciudadanía en este sector. Este tipo de actividades la Policía Nacional llevará a otros sectores del cantón. Cristóbal Vargas, Unimax. El circuito Letamendi de la Policía Nacional en Ambato realizó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja varias actividades para fortalecer la seguridad, sobre todo frente a un desastre natural, entre ellas las jornadas de capacitación. En esta oportunidad fueron dictadas a los moradores de la ciudad de la Comandá. Al momento que hay un terremoto, que hay un temblor, la gente primero tiene que tomar la calma y posterior salir.